Música Marvin encontró en la arquitectura la manera de darle forma a sus ideas y hacer realidad sus creaciones artísticas Música Pero si hay alguien que le dio un giro a su carrera y la puso en función de un nuevo trabajo donde los niños son los beneficiados Es él junto a su esposa Lizeth Música Hace 10 años el destino los puso en graves necesidades y en ese momento se iluminaron y decidieron hacer piñatas Música Hoy en día son famosos en todo el país, los piñeteros de Atenas Música Como el bombillo que se enciende, ese bombillo que hablan todos los emprendedores Entonces se dio la oportunidad, una señora llegó y pidió una piñata y la dueña de la tienda no le pudo decir Miren, se la voy a hacer y yo estaba con mi esposo ahí y estábamos con la necesidad económica y viendo a ver de dónde sacamos Entonces bueno, nada más le dije a mi esposo, yo sé que usted lo puede hacer Porque él tiene los dones, él sabe y me dice, sí, digámosle a ella que se la traemos Música Ha sido un cambio radical, soy dueño de mi tiempo, paso más con mi familia Este, no tengo que cumplir un horario de un jefe y me da libertad para crear, estoy en lo mío, estoy en mi charco Estoy dibujando, estoy armando, estoy construyendo Entonces en realidad usted hace lo que usted, para trabajar lo que lo hace feliz y esto a mí me hace feliz Y he encontrado, he encontrado lo mío, soy piñatero Música Piñatas que viajan por todo el país Música 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 Seguro es arquitecta, profesora, no, soy piñatera y si se vivirán, podrán vivir de eso Y pues sí, les cuento que ya son 10 años y mi esposo no ha seguido trabajando en lo que he trabajado comúnmente Ni yo tampoco porque no damos abasto Hemos hecho piñatas muy grandes, pedidos extravagantes como te contaba antes La piñata del padre Pío, de hecho está en Italia, verdad Una vez hicimos para un 15 de septiembre un globo terráqueo enorme para que desfilaran en Atenas, verdad Y todo lo que los clientes y los niños se les ocurre Música La parte de la creatividad que me enseñaron en la universidad también La hemos puesto al servicio de este proyecto, verdad Se me hace muy natural a mí visualizar la imagen o la figura del personaje Y llevarla a un plano, verdad A un plano de papel y después llevarla a cartón y después construir la piñata, verdad Porque esto es un proceso como la construcción de una casa Primero se viene a la parte del diseño Se hacen los planos y después se construye la casa Lo mismo es una piñata Son codiciadas por todo tipo de personas Orgullosos de haber encontrado en la necesidad una labor en la que son únicos Los Pinteros de Atenas Música 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 Música